¡Suscríbete! 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 ¡Creíste! ¡Revito! ¡Fam! 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 Por tanto, nos amamos. No vale porque nos levantamos la punta. Por tanto, nos amamos. Vale tener que cumplir el peso de tu guerra. No, 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 no. Pero tienes que estar pasando los manos. ¿Y lo tienes en la posición? No solo tienes que estar pensando siempre todo. No. Sí, sí, sí. ¡Gana! 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 ¡Vale! ¡Gana! 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 Y la… ¡Gana! ¡Ah! ¡Ah! Lo que dije es que la española tiene que entregarse la tecnología, ¿Por dentro? ¡Por dentro! ¿Por dentro? ¿Por dentro? ¿Por dentro? ¡Pues que nos ha caído cuando sí! ¡Pues que nos ha caído! ¡Pues que nos ha caído! ¡No es que nos ha caído! ¡No es que nos ha caído! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!